Los agentes tenían información de que en algunas de estas viviendas del barrio del Cristo del Consuelo se refugiaban los sujetos que asesinaron al sargento Héctor Montúfar en un local de venta de comidas. Con autorización del fiscal se allanaron dos inmuebles y en el operativo se detuvieron a tres personas. Hay una persona que está como sospechosa por la muerte de este ciudadano y hay dos personas que están detenidas porque en esa vivienda se encontraron tres tipos de armas. Son tres armas de fuego que con la debida cadena de custodia fueron llevadas hasta la Policía Judicial para determinar si han sido utilizadas o no en casos de muertes violentas. Una de las viviendas allanadas servía además como taller mecánico y en su interior se encontró un auto de placas GSI 3330. La Fiscalía y la Policía Nacional están haciendo todo el esfuerzo para que este hecho se esclarezca y este delito no quede en la impunidad. En medio de fuertes medidas de seguridad los detenidos fueron sacados del inmueble y trasladados uno a uno hasta los patrulleros de la Policía que los llevaron hasta la Fiscalía. Joana Ramos, 24 Horas.